Banpro Grupo Promérica continúa favoreciendo a sus clientes a través de sus tarjetas de crédito, las que traen grandes ventajas a sus usuarios. En alianza con Claro Nicaragua, Banpro Grupo Promérica realiza el relanzamiento de la tarjeta Claro Mastercard, misma que contará con muchos beneficios para los tarjeta habitantes, quienes podrán obtener ahorros en sus compras relacionadas al rubro de telecomunicaciones, además de participar en todas las promociones que se desarrollan continuamente, con las cuales obtendrán descuentos y regalías en sus servicios de telecomunicaciones. Invitan a los nicaragüenses a solicitar su tarjeta en la sucursal de Banpro más cercana y formar parte de esta familia. Claro Nicaragua una vez más se une a nuestros grandes amigos de Banpro para traer los grandes beneficios para los y las nicaragüenses. Nuestra tarjeta Claro Mastercard, este relanzamiento de la tarjeta para que todos los nicaragüenses aprovechen de los grandes beneficios, como cuáles 5% de descuento en el pago de agua, luz y por supuesto en servicios de telecomunicaciones. Además, 35% de descuento en equipos celulares y también estaremos triplicando y cuadruplicando las recargas. Y para los planes pospago, grandes descuentos. Así es que muy contentos de poder traer siempre beneficios en pro de nuestros clientes y de los clientes Claro. Desde ya vayan a un centro Banpro y busquen esta tarjeta que le estará ayudando a disminuir sus gastos y sobre todo que trae grandes promociones y pueden disfrutar de la cotidianidad gracias a esas promociones. En Banpro Grupo Pro América siempre estamos contentos cuando hacemos una alianza de este tipo. Con Claro tenemos ya mucho tiempo y ha sido excelente alianza. Seguimos adelante, vamos a dar buenos beneficios con este plástico, con esta tarjeta. Los clientes pueden contar con 35% de descuento en equipos Claro, en las tiendas Claro, pero además participan en un montón de promociones que tenemos en el mercado actualmente y hasta diciembre probablemente. Tienen descuentos de bonos, de certificados de bonos, de puntos cuando se suscriben a adito automático y en la primera compra también les regresamos 400 córdobas de puntos. Esta tarjeta es buenísima en el mercado, no existe otra igual y aprovechenla que está bárbara. Nora González, Noticias 12.